El Sagrado Corazón de Jesús de temas diferentes dentro de las letanías que nos revelan diferentes realidades, diferentes verdades. En la primera parte de las letanías encontramos un poco lo que es el corazón de Jesús. Por ejemplo, una de las primeras letanías nos dice Corazón de Jesús unido sustancialmente al Verbo de Dios. Corazón de Jesús, templo santo de Dios. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo. Casa de Dios y puerta del cielo. Horno ardiente de caridad. Santuario de la justicia y del amor. Nos está explicando lo que es el corazón de Jesús. Lleno de bondad y de amor. Abismo de todas las virtudes. Digno de toda alabanza. Rey y centro de todos los corazones. El corazón de Jesús es el Rey. Es abismo de todas las virtudes. Es santuario de justicia y de amor. Es decir, que esta primera parte nos va indicando lo que es el corazón de Jesús. Luego hay como una segunda parte en la que vemos lo que encontramos en este corazón y de lo que nos podemos beneficiar como devotos del Sagrado Corazón. Corazón de Jesús en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En quien reside toda la plenitud de la divinidad. En quien el Padre se complace. De cuya plenitud todos hemos recibido. Es decir, esta segunda parte nos incluye a nosotros. La primera nos dice lo que es. Y al decirnos lo que es, nos pide y nos invita a participar de corazón de lo que Él es. Nos dice lo que Él es para invitarnos a participar de lo que Él es. Y en la segunda parte, como estaba comentando, nos está ya incluyendo a nosotros. En cada letanía, por ejemplo, Corazón de Jesús deseado de los eternos collados. Ya nos dice deseado porque Él es deseado. Nosotros lo deseamos. Paciente lleno de misericordia. Generoso para todos los que le invocan. Fuente de vida y santidad. Propiciación por nuestros pecados. Aquí nos vuelve a incluir. El Corazón de Jesús es propiciación por nuestros pecados. Corazón de Jesús triturado por nuestros pecados. Nos dice también lo que le hemos hecho nosotros. Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte. Traspasado por una lanza. Fuente de todo consuelo. La segunda parte nos incluye. La segunda parte de la segunda parte. Es decir, en general una tercera parte en la que nos dice ya, incluyéndonos a nosotros, lo que es finalmente como resumen para nosotros el Corazón de Jesús. Traspasado por una lanza, es fuente de todo consuelo. Vida y resurrección nuestra. Paz y reconciliación nuestra. Es víctima por los pecadores. Salvación por los que en ti esperan. Esperanza de los que en ti mueren. Y delicia de todos los santos. Es delicia de todos los santos porque todos los santos han encontrado en el corazón de Jesús su tesoro. Y en ese corazón han encontrado la razón de ser de sus vidas. Señor nos invita a través de las letanías al corazón de Jesús a que lo descubramos y al mismo tiempo al descubrirlo que nos acerquemos a él y participando de la invitación que nos hace seamos ese fruto de santidad a través de la devoción al corazón de Jesús que podamos permanecer siendo almas unidas al corazón de Jesús. Es la solución de todo, corazón de Jesús. Todo. Es vida y resurrección nuestra. Es paz y reconciliación nuestra. Es salvación por los que esperan en el corazón de Jesús. Jesús es esperanza para los que mueren. Para los moribundos el corazón de Jesús es esperanza. Es fuente de vida y santidad también. Es decir, las letanías a veces se dicen así, pim pam, rapidito y no prestamos mucha atención. Pero es importantísimo cuando decimos las letanías estar pensando lo que decimos porque el Señor nos está revelando a través de esas letanías su corazón y nos está haciendo esa invitación a ser, a ser y participar de su corazón. Pues nada más hermanos un pequeño comentario acerca de las letanías al corazón de Jesús me confío a vuestras oraciones pedid también por el canal por mi santidad para que yo siga permaneciendo en el corazón de Jesús fiel al llamado que Dios me ha hecho Aprovecho hermanos y hermanas a invitaros que os hagáis miembros del canal es una pequeña función que YouTube nos ha habilitado hace poquito para ayudar al canal pues a seguir haciendo vídeos seguir haciendo lo que hacemos ¿no? Pues acercarnos todos al corazón de Jesús Hermanos que Dios os bendiga sagrado corazón de Jesús en vos confío ¡Gracias!